Ahora entiendo. Ahora lo entiendo todo, filial. Estás llevando cartas de amor entre la señorita Hurrem y el señor Leo, ¿no es así? Pasha, nuestra sultana no tiene la culpa. No debe dudar de eso. Cuando el señor Leo retrataba a la sultana Hurrem, fue cautivado. Nuestra sultana es inocente, Pasha. Se lo juro. ¡Deja de jurar en vano! ¿Cómo saber si es cierto? Aquí habla de Rutenia. ¿Acaso de ahí no viene Hurrem? Pequeña Marian, corazón mío, cada día que pasa estás más hermosa. Y es tan inteligente como bella sultana. Así son todos mis nietos. Que Allah alargue sus vidas. Una buena fortuna y un buen camino. Y que florezca el vientre de Atice. Que Allah quiera. Ya basta. Deja de encubrir a la señorita Hurrem. Si sabes algo, dímelo ahora. No, Pasha. ¿Cómo lo sabría? ¿Con qué coraje, Leo? Se atreve a darte esta carta a ti, ferial. El señor Leo me dijo que había pintado el retrato de Hurrem. ¿Cómo podría saber yo que otra cosa ocurría? Me dijo, es un retrato y se lo llevé. Además, la señorita Hurrem le envió oro por ayudarla durante la tragedia. Pero el señor Leo no lo aceptó. Me dijo que se los devolviera. Que no podía aceptarlo. Señorita ferial, ellos enviaron cartas con tu ayuda y tú no lo sabías. ¿Pretendes que yo creer a eso? Por Allah no sé lo que estaba escrito. No las abriría. Ahora abre bien las orejas y escucha con atención. Ahora vete y llévale esta carta a su dueño, ferial. ¿Al señor Leo? No. A la sultana. Pero, Pasha... Haz lo que yo te diga. Dale la carta y observa bien qué es lo que hace. Quiero que luego me cuentes todo. Como usted lo diga, Pasha. No le hablarás de mí y no le hablarás de esto a nadie en absoluto. Es un secreto entre los dos. ¿Entendiste? Entendí, Pasha. Si eres desobediente y no guardas el secreto, yo acabaré con tu vida. Si tienes un problema, me avisas. Daye se encargará. Gracias, madre. Me honra mucho con su visita. ¿Asma? Ven. Trae a los niños ahora. Llévalos a que tomen un poco de aire. Después avísale a ferial que debe venir de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven. ¿Por qué estás así, Firial? Hace un rato viniste, y luego te fuiste. ¿Qué está pasando? No es algo importante, sultana. No quise dárselo frente a la madre del sultán. ¿Qué cosa? El señor Leo... te ha enviado una pintura. ¿Pintura? Por Alá eso me dijo. Tú la querías. Ah, sí, es cierto. Yo se lo pedí. Bueno, ahora te puedo decir. Alex, mi enamorada con cara de ángel, estoy haciendo lo que tú querías. Voy a Ruteña, la tierra de nuestro amor. Déjame verte una vez más antes de partir. Aunque seaslo por mí. Te amaré durante toda la vida. Y no pienses que seré un hombre de duelo. Te espero mañana en el jardín principal, detrás de la fuente. Te espero mañana en el jardín principal. ¡Sos mí, no! Te espero mañana en el jardín principal. Ay, Allah, ayúdame. ¿Y ahora qué haré? ¿No tienes nada que hacer? Terminé el retrato del sultán. Sí, ya lo sé. ¿Cuándo terminarás este? Ya casi lo termino. Esta noche me quedaré aquí y en la mañana lo terminaré. Lo estás alargando. No entiendo. Pasa. ¿Le entregaste la carta? Por supuesto, Pasha. Hice lo que usted me dijo. ¿Y qué hizo luego? Me dijo que saliera. Yo miré por la rendija de la puerta. Primero leyó la carta y luego la quemó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? Por Alá, nada más, Pasha. Entrarás a la habitación de la sultana Hurrem y buscarás muy bien entre sus cosas. Encuentra algo, figial, lo que sea, y luego me lo traes. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué buscaré? Tú ya fuiste su mensajera antes. Sé que encontrarás algo. ¿Entendiste? ¿Cómo usted ordene, Pasha? Ahora piérdete. ¿Dónde está la sultana Hurrem? Está en los aposentos del sultana. No, mira cómo ayuda. Llévalo adentro y hazlo dormir. No, 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 no. Mañana Ibrahim y Hatice recibirán de invitados al hijo del dux de Venecia y a su hermana. Si vienes, tú te encargarás de la hermana de Griti. Qué bien. A mí me gusta mucho ese palacio. El señor Leo ya terminó su pintura. Mañana Ibrahim me la mostrará. Dice que le gustó mucho. El señor Leo recibirá una buena recompensa si me gusta la pintura. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Por qué guardo esto? ¡Gracias! 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 Sabía que te encontraría aquí. ¿Qué sucede, Zumbulá? Estabas perdida hoy. Quería ver si estabas bien. Qué extraño. ¿Preocupado por mí? Claro que me preocupo. Tú eres la encargada del sultán. No te diviertas conmigo. ¿Qué hablaban con Ibrahim Pasha? Solo me preguntaba por el harem. Sabía que vendrías a verme, Alex. Debo volver de inmediato. Si alguien nos ve, sería una desgracia. Hasta podrían matarnos. Yo no le tengo miedo a la muerte. Quería verte por última vez. ¡Sultana Hurrem! Llévense. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Alex! Suéltame. Soy inocente, Zumbul. ¡Alex! Yo soy cierto de las órdenes, sultán. ¿Le puedes contar tus problemas? ¡Alex! Al sultán. ¡No la toques! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Leo! ¡Alex! ¡Debes hacer algo! ¡Alex! Suleiman, yo no hice nada malo. Yo nunca lo he traicionado. ¡Soy inocente! Silencio, Correm. Silencio. Solo mira. ¡Alex! ¡Ayuda, por favor! ¡Alex! ¡Ayuda! ¿Dónde crees que vas? ¡Vas a mirar! ¡Mira! ¡Míralo bien! ¡Suleiman, no lo hagas! ¡Nosotros no cometimos ningún pecado! Te amaré siempre, Alex. No me olvides. ¡Mira! Pasha, ven. Como usted me lo ordenó, he buscado minuciosamente en las habitaciones de la Sultana Hurrem. ¿Y bien? ¿Qué encontraste? No, Pasha, no he encontrado nada. Si encontraste algo y lo estás escondiendo... No haría algo así, Pasha. Busqué en cada rincón. No había nada. No dejaré de seguir este asunto. Pero el señor Leo la esperará junto a la fuente del jardín principal. Bien, bien, bien. Veremos si tendrá su visita. Cierra bien la boca. Este es un asunto muy serio. Abre bien tus ojos y orejas. Es mejor que te vayas ahora. Ah, sí. Sí, muy bien. Si dibujas las hojas de los árboles, con más brillo será mucho mejor. Gracias, Ala. Por fin terminaste tus trabajos de una buena vez. Ya ha pasado mucho tiempo, Leo. ¡Guau! Así que también comenzaste con la miniatura. Así es, estoy comenzando. Él me dio algunos consejos. Eso es bueno. Ven. Hoy es un gran día para ti. Esta tarde el sultán verá el retrato. Tengo mucha fe en eso. Nosotros estaremos ahí también. No sé, no han dicho nada. Bien. Entonces, podemos ir juntos a otro lugar. ¿A dónde? Un lugar que tú conoces. Tabernas y bellezas griegas. Silencio. Iremos. Silencio. Reunámonos esta tarde. Cerca del puerto. ¿De acuerdo? Bien, puede ser. Pero iremos solo porque tú estás insistente. Ya no tengo los ojos en ese lugar. Eiren. Un lugar que no es padre. Goale. No. 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 No.' No. No. ¡Gracias!